¿Por qué no me has dado clases de campo? Pues llámame, pues hacemos zooms o presenciales ya, venga zooms. ¿Pero me podrías dar una clase de un minuto y medio? ¿De un minuto y medio? Dale. ¿Para quitarme lo afónico aquí? Sí, pues, seguro. ¿Necesitas un piano o aquí? No, no, mira, aquí tengo al gran Pepe que nos da... Ay, no sé si me dé confianza. Dame un do, dame un do. Vamos a un sol mejor. ¿Me puedo reír en la nota? Entonces, entonces... Exacto. Muy bien. Eso te sirve mucho para empezar a descubrir las cavidades de resonancia que tiene tu cráneo. Tu cráneo es un amplificador natural. ¿Tenemos cavidades aquí? ¿Tienes cavidades? ¿Y la voz recorre? No solamente tienes cavidades. Y estas son las importantes, ¿ok? Para cantar, para cantar. Hay otras cavidades que cada quien las usa como quiera. Exacto. Por ahí no se puede cantar. Bueno. Bueno, depende. Anda a saber. Pero acá las del cráneo son importantísimas. Gracias. Gracias.